Señor, abre mi labio. Señor, abre mi labio. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Adoremos a Dios, por él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, por él nos ha creado. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios, por él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. guarda una chispa caliente, y en el rumbo de la nube, combate el rayo y la nieve. Árvite en mente las manos, y un corazón que no duele, puse en tu boca palabras, mi pensamiento y tu mente. No vas a contar las gracias, sin dar un minas veces, la fuerza de gratitud se vuelve a la tierra, es de mí. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El Papa lo escucha en su interior, un oráculo del pecado. No le ponemos miedo a Dios, ni en su presencia. Porque se hace la ilusión de que es su culpa, no será descubierta ni abogresiva. Las palabras de su boca son maldad y traición, renuncia a ser sensato y ahogada al cielo. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad a las balas nubes. Tu justicia hacia las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano invenso. busco corren hombres y animales, de inapreciables tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acorren a la sombra de tus palas. Según crente lo sabroso de tu raza, te estás a beber del torrente de tus delicias. Porque el día está la huelga, porque el día está la huelga extensiva, y tu luz nos hace ver la luz. Por lo que a tu misericordia no los que te reconoce, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me piso me entiende el soberbio, que no me lleve fuera la mano del malado. Que no han fracasado los malhechores, derribados no se puede levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Cristo y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz del Dios nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Alaba a Dios con tambores. Eleva cantos al Señor con sus citadas. Oh, presente los acordes de un saldo de alabanza. Enzanzar e invocar su nombre. Porque el Señor es un Dios que branta por de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Ambiable en tu fuerza invencible. Te desirma toda la creación, porque tú lo andaste y existió. Enfrías de tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Acudirán al sol al docimiento de los monjes Las bellas en tu presencia se deberían como será Pero tú serás propicio a tus pies Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como él en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos grande Señor, muy bien es grande Tu fuerza es invencible Aclamad a Dios con gritos de jubilón Muertos todos, Padre y Palmas Aclamad a Dios con gritos de jubilón Por el Señor es unible y terrible Emperador de toda la tierra Que nos sometemos nuevos Y no se juzga a las naciones Él nos descubrió por él en la suya Gloria de Dios con su amada Dios y reina en aclamaciones El Señor al sol de trompeta Tocad para Dios tocar Tocad para nuestro Rey tocar Porque Dios es el Rey del mundo Porque Dios es el Rey del mundo Tocad para nuestra estría Que los reinos sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los dos principios de los siglos de la tierra Con el pueblo de Dios te habrá Porque Dios es el Rey del mundo Desde la tierra Y Él es exceso Gloria al Señor y al Señor Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Con los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios Con gritos de jubilón No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento Y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos Y que lleguen a buen fin Todas tus sendas y proyectos Inclino Señor Mi corazón a tus preceptos Inclino Señor Mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu polo Mi corazón a tus preceptos Y que lleguen a mi corazón Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Inclino Señor Mi corazón a tus preceptos Realiza Realiza Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redignido A su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa del ave y su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Y es la salvación Y es la salvación De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Y el juramento Que jugó a nuestro padre Ahorra Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y la batiría Y la batiría Te llamará El profeta del altísimo Porque era delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Llorada la estrella De misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para el que la luz Que vive en tierra Y en su grande duende Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloría al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Luis Realiza Señor Con los siglos La misericordia Y de cuerva Tu santa alianza Demos gracias a Cristo Y alabémoslo porque ha querido manifestarnos y llamarnos hermanos suyos Digamos pues confiados Santifica Señor a tus hermanos Concédenos Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo Santifica Señor a tus hermanos Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día, signo de tu amor Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos Tal como Cristo nos enseñó Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Salvador nuestro Danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz Y realicemos la verdad Así los que de ti hemos nacido en el bautismo Seremos tus testigos ante los hombres Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Salve oh reina Padre Hijo y Espíritu Santo Y esperanza Y esperanza Y el Señor Jorge Trajidciados Est globados Y sus fulations Padre Hijo y Espíritu Santo Y el Pad abortion Y el Padre Hijo y el Adorno En esperar En el ámbito gym Muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias. 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 La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos a la casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas ofrecemos nuestra santa misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Tengamos presente en nuestra oración a nuestros hermanos canónigos, capellanes, diáconos que están en este momento en retiro espiritual. Que el Señor, de verdad, ante la apertura del corazón de estos hermanos, haga maravillas en ellos. Y ofrecemos nuestra santa misa por la salud de Luz María Monroy. Y ahora le pedimos perdón al Señor con sinceridad en nuestros pecados. Y con humildad decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor, que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, oremos, Señor Dios que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, Señor, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis Abraham tenía cien años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día, Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando a su hijo Isaac con el hijo de Agar, y le dijo a éste, despide a esta esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole, No te aflijas, ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, Porque es Isaac quien continuará tu descendencia, Aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Bersebá. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, No quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar, y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio de beber al niño. Dios asistió al niño que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de todos sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca el Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró, mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, Está bien. Entonces, los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad, a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces, salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Después de la tempestad calmada, en la escena que contemplamos el día de ayer, en este Evangelio de San Mateo, esta vez el milagro de Jesús sucede en territorio pagano. Libera a dos enfermos de su posesión diabólica. Los tres evangelios sinópticos aportan este relato extraño de unos demonios que fueron expulsados y que al salir se fueron a los cerdos de una piara. Miren, mis hermanos, se trata de un milagro un poco misterioso. El relato parece más simbólico que preocupado por los detalles históricos. Un país pagano, posesión diabólica, cementerios como lugar de la muerte y el traspase de los demonios a los cerdos, los animales inmundos por excelencia, para la cultura judía de aquella época, de aquel tiempo. Parece, mis amados hermanos y hermanas, como si Mateo quisiera acumular todos los grados del mal para recalcar después el poder de Jesús, que es superior al mal, al malo, y lo vence, lo vence eficazmente. Miren, qué interesante, mis hermanos. Los demonios reconocen al Mesías. El apóstol Santiago lo dice en su carta. Los demonios creen y tiemblan. Fíjense, los demonios creen y tiemblan. Claro, creen. No basta creer en Dios. No, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Los demonios reconocen al Mesías. Se quejan de que adelante su derrota. Porque estaba anunciado que los demonios serían maniatados al final de los tiempos. Lo dice muy claro San Juan en el libro del Apocalipsis. Ahí se canta la victoria final contra la bestia y sus secuaces que son arrojados al fondo del mar, como los cerdos que hemos contemplado en esta escena del Evangelio de hoy. El signo, mis hermanos, el signo no produce mucho efecto entre los habitantes de aquel lugar. Que piden a Jesús que se vaya, que se marche. Le consideran culpable de la pérdida de una piara de cerdos, que seguramente se debió. Seguramente esto a un fenómeno natural. Pero ellos dijeron, caray, así nos pasa, y así es en todos los tiempos. A veces preferimos el mal al bien, a las cosas materiales, al dinero, por Dios. Jesús nos dice bien claro, nadie puede servir a dos amos. No. Jesús es el vencedor de todos los males y el vencedor del malo mismo. Existen muchos males y existe el malo que los inspira y que en este, como en otros casos del Evangelio, aparece como un ser concreto, dotado de tal capacidad incluso, de adivinar el poder superior de Jesús contra el que, sin embargo, nada puede. Miren, los demonios de este mundo tienen la extraña facultad de afirmar a Dios en el momento en que se le niega. ¿A qué blasfemar, a qué enfurecerse contra un ser que dice no existe? ¿Qué sentido tiene eso? Mis hermanos, miren, la existencia del demonio es un problema que algunos quieren resolver por la vía democrática de la mayoría de votos. No se trata de eso. ¿Creen que el demonio no existe? No, la mayoría no creen en él. Son inventos. Otros ironizan a la ligera. ¿Qué cuentos? ¿Cuántas películas terribles, demoniacas, se están presentando hoy en día? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente enferma, esquizofrénica, por andar viendo tonterías? Miren, mis hermanos, el concepto revelado del demonio solo puede afirmarse y explicarse desde la divina revelación, desde la Sagrada Escritura, desde la misma palabra de Dios. Cualquier incrédulo es incompetente en esta materia, desde luego, y por eso ironiza, por eso se burla, por eso cree que no existe el demonio. Miren, los testigos de aquel poder superior al mal deberían de haber intentado retener a Jesús al ver la liberación que hacía de aquellos endemoniados. Pero piensan que es un inconveniente para su negocio. Dan prioridad a lo material sobre Dios y le piden que se aleje de su territorio cuanto habrán perdido en aquella piara de cerdos que se fue por el acantilado y se perdió. Y esto les interesaba más, su dinero, las cosas materiales. Y esto es siempre, mis hermanos, esto es siempre. Lo que nos aleja de Dios es el mal revestido a veces de intereses materiales. El mal puede poseer a todo hombre. El hombre puede muy poco contra el mal, si no viene en su ayuda el que es más poderoso que el mal. El que ha venido a vencerlo desde el madero de la cruz, Jesucristo venció al demonio, al mal. Mis hermanos, aceptan los hombres, que venga Jesús. Hoy en día aceptamos que venga Jesús. No intenta, no intentamos más bien excluirle de la sociedad, de los hombres, de nuestro mundo. Miren, los dos furiosos, endemoniados de los que nos habla el Evangelio, gritaban. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Qué quieres? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué? ¿Acaso vas a adelantar? Ya no está derrota. Miren, hermanos, es lo mismo que oímos con demasiada frecuencia, pero con otras palabras, con otras versiones. Hoy en día, hoy en pleno tercer milenio. Dios no me interesa. ¿Cuántos dicen? Dios no me interesa. Con ir a misa no se come, con ir a misa no se arreglan los problemas. El hombre debe resolver él mismo sus problemas. ¿Qué anda con esos cuentos? La iglesia es una invención de los curas, no se crean. ¿Para qué el matrimonio? Mejor vamos a juntarnos y si la hacemos, pues, bueno, ya que la ley no reconozca. ¿Pero para qué el matrimonio? Hermanos, esta es una de las realidades que hoy está atacando terriblemente el demonio. Destruir a la familia, destruir la relación amorosa de los esposos, destruir este empeño en ser sacramento de Cristo y de la iglesia. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias destrozadas, desechas? ¿Cómo ha crecido el divorcio? ¿Cuántas parejas solo rejuntadas? ¿Verdad? ¿Para qué el matrimonio? ¿Para qué la familia? Ayer platicaba con un matrimonio, ¿verdad? Dice, ay, monseñor, es que no un hijo, traer un hijo ahora. Ay, qué complicado, qué difícil, qué... Miren, hermanos, no hay generosidad, no hay sentido de la vida, de la donación de la vida. Le decía este matrimonio, ánimo. Miren, nosotros fuimos 14 hermanos. Ah, pero era otra época, era otro tiempo, era... Hermanos, siempre, en toda época, en todo tiempo, estamos llamados a ser generosos, a ser desprendidos, a confiar en el Señor, a entregarnos a Él, a pedir su gracia, su fuerza. ¿Cuántas veces, mis hermanos, escuchamos, ¿Para qué rezar? ¿Para qué? Miren, la experiencia diaria demuestra que el hombre solo, el hombre solo no lo puede todo. Y que en los mismos problemas materiales puede a veces hacer poco, muy poco. Para llegar a Dios, hay que librarse del mal, mis hermanos. A todos nos gusta vernos libres del mal que habita en nosotros. Pero, hermanos, preguntémonos a la luz de la palabra de Dios, si nos gusta vernos libres del mal que habita en nosotros, ¿estamos dispuestos para la lucha necesaria? ¿Estamos dispuestos a pisotear nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, para ser solidarios, para ser generosos, para entregarnos a los demás? ¿Estamos dispuestos para la lucha necesaria? ¿Desearíamos un mundo más justo? ¿Desearíamos un mundo más fraternal? ¿Realmente luchamos por matar los egoísmos nuestros, por implantar la justicia, llegando a la aceptación de la persecución a causa del Evangelio, a causa de implantar el reino de Dios, la justicia, la verdad, la paz? Nuestro querido Papa Francisco, explicaba tanto mal que está viviendo México, tanta violencia, tanta sangre derramada, tantos secuestros, tanta inseguridad, tanto robo, el demonio anda suelto, porque está molesto, porque allí está la Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, aquí está, la que aplasta la cabeza a la serpiente, la que nos anima a vencer todo mal, la que nos anima a decir no, como Jesús al tentador, no, la Señora del Cielo viene con nosotros, hermanos, y ella nos ayuda a luchar contra el mal y lo malo, de verdad, esta lucha la hacemos todos los días, venciendo nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, aceptamos mis amados hermanos, aceptamos compartir nuestro pan, aceptamos desprendernos de lo superfluo, en beneficio de los que tienen menos, o no tienen nada, esto tiene que ver mucho, imaginémonos un día gozoso, en que nadie tenga hambre en el mundo, depende de nosotros, depende de nosotros, pensemos mis hermanos, interioricemos esta palabra, esta renuncia al mal, es el precio del bien, muchos males existen en el mundo, porque no aceptamos pagar el precio necesario, para desterrarlo, Jesús mis hermanos, comenzámonos, Jesús sigue ahora luchando contra el mal, y nosotros con él, desde luego nosotros con él, el mal que hay dentro de nosotros mismos, el mal que hay en nuestra familia, en nuestro mundo social, laboral, económico, Jesús está con nosotros, y con él tenemos que luchar, Jesús sigue siendo, el más fuerte, tanto si se personifica el mal en el demonio, cosa que hace tantas veces el evangelio, como si no, miren todos tenemos experiencia, de que existe el mal en nuestras vidas, y también de nuestra poca fuerza, para combatirlo, la señora del cielo viene a nuestro lado, está con nosotros, para animarnos, el señor Jesús, recordémonos, enseñó, en el padre nuestro, pedirle al padre, padre, líbranos de todo mal, líbranos del malo, líbranos del malo, y hermanos, cuando nosotros, nos acercamos, y lo haremos dentro de un momento, a recibir la sagrada Eucaristía, a comulgar, se nos recuerda que, ese pan de vida, que recibimos, que es Jesús glorioso, resucitado, es el que quita el pecado del mundo, es el que nos ceña a vencer todo mal, pensemos en esto, acojamos con gozo, esta palabra que el señor nos da, y siempre hermanos, siempre invoquemos, la protección, la presencia también, de nuestra morenita, de nuestra niña, Santa María de Guadalupe, amén. Oremos confiadamente, por la iglesia, y por todos los hombres, unámonos a cada petición, diciendo, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, por la iglesia, para que el señor la guarde, oremos, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, por los que se sienten solos, para que el señor, tenga compasión de ellos, oremos, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, por nosotros, para que el señor, nos conceda la felicidad, y la paz, oremos, Padre misericordioso, escucha nuestra oración, para que dispongas, el corazón, de nuestros hermanos, canónigos, y capellanes, y acojan generosamente, la palabra de Dios, y descubran, que les pides, que nos pides, para el servicio generoso, en esta casita sagrada, de Santa María de Guadalupe, en favor de los peregrinos, oremos, Padre misericordioso, oremos por todos los enfermos, especialmente, por Luz María Monroy, oremos, Padre misericordioso, escucha Señor, la oración de tu familia, y concédenos los dones, que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, por los niños, que empieza la vida, por los hombres, sin pecho ni al mar, por los pueblos, que sufren la guerra, te ofrecemos, el vino y el pan, alivinos, sobrevaltar, son ofrendas de amor, bendito sea Señor, Dios del universo, adivinos, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, recibenos Señor humillado, la vamos, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, por los hombres que viven, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan, adivinos, sobrevaltar, son ofrendas de amor, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, adivinos, sobrevaltar, son ofrendas de amor, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, adivinos serán después, tu cuerpo y sangre Señor, Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude en la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces del Padre de Atún y Génito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que nos estareció en la tierra de tu gloria. ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendido y que viene el nombre del Señor! ¡Bendido y que viene el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, partió y lo dio a su discípulo diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe! Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Orre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y él les da la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Dios te bendiga. Mucho, 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 mucho. Entonces, que usted esté bendiga. Villita, diácono. Ordeno de Dios que gritas el pecado del mundo, la piedad de nosotros. Ordeno de Dios que gritas el pecado del mundo, la piedad de nosotros. Ordeno de Dios que gritas el pecado del mundo. Dios. Dios que gritas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Dios que gritas el pecado del mundo. mis hermanos este es Jesús nuestro camino verdad y vida el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y los ojos entienden y los ojos en y los en que piensas en este taller cada uno canta el ángel como hay ángeles solo tu martillo Cuerpo de Cristo 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 Cuerpo de Cristo. 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 Yo estoy vivida mi protección. En un carvintero Dios sonrió. En tus manos, Padre, Dios hizo poder. Cuerpo de Cristo. Cuiertos son tus brazos, grande es tu fe. Si Dios te ha elegido, revuelvas de ser. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Pase para allá Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cúidame tus hijos Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Música Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Gracias. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición los bendigo a todos mis hermanos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que han hecho un gran esfuerzo por llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que han querido traerle a presentar a la Virgencita. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día a todos. ¡Buenos días! Amén. Amén. Amén.